Hoy hay elecciones en Costa Rica y el resultado contrario a otras elecciones en otros países ya lo sabe todo el mundo. Pero lo interesante en Costa Rica, lo interesante de todo esto es que los costarricenses, aunque ya sepan quién va a ganar, tienen que ir a votar para que cuente. Leonor Suárez nos habla de las singulares votaciones de hoy en Costa Rica. Un hombre decide ser presidente. Les pido el voto por las dos papeletas de liberación nacional. Los caminos seguros, los caminos responsables para Costa Rica. Y gana suficientes votos en la primera vuelta para seguir compitiendo. Con firmeza de ánimo hago saber mi decisión de concluir hoy esta campaña por la presidencia de la república. ¿Qué? Esta es la pregunta que se están haciendo muchos. El candidato oficialista a las elecciones de hoy en Costa Rica se retiró antes de medirse. Si la política fuese un deporte, el contendor, en este caso, Luis Guillermo Solís, del partido Acción Ciudadana, ganaría automáticamente. Pero no. El candidato Johnny Araya, del partido oficialista Liberación Nacional, anunció su retiro un mes antes de la elección. La razón parece lógica. Las preferencias electorales lo muestran con apenas 20% de posibilidad de ganar. Mientras Solís tiene 65%. Sin embargo, viene de un apoyo de tan solo 10% en diciembre. Solís remontó, pero Araya se retiró. Esta elección no ha sido una elección a favor de un candidato. Es en contra de un partido y de un sistema que ellos piensan no ha resultado de una manera eficiente. Araya tendrá que estar en la cancha electoral y jugar el partido de hoy, aunque haya decidido lo contrario. La constitución le dice, usted no puede cambiar de opinión. ¿Qué se espera entonces? Una enorme abstención. Y esto puede hacer que el que renuncia tenga una posibilidad técnica real sobre el que sí quiere ser presidente de Costa Rica. Un panorama como este no ocurría en este país desde 1932. Me encanta que la gente sienta que ya soy presidente electo, pero no lo soy. Y eso solo ocurrirá si mi pueblo lo quiere. Estas son unas elecciones muy extrañas para Costa Rica. El político con experiencia de 20 años como alcalde de la capital se da por vencido y un académico se perfila como el próximo presidente de la nación centroamericana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.